Muy buenos días, hermanos en Cristo, y feliz miércoles de la cuarta semana de la Pascua. En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice, El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. ¿Qué significa esas palabras? Son muy curiosas, ¿no? ¿Jesús es una persona? ¿Son dos personas en Jesucristo? ¿Qué está diciendo? Bueno, hermanos, hay que recordar que nuestra fe es muy bíblica. Y con esas palabras, Jesús nos está diciendo en una manera muy sutil, pero clara, que Él forma un parte, es Dios en unión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se llama la Santísima Trinidad. Y el Cadecismo dice eso. Por un lado, la Trinidad es una, una. El Padre es lo mismo que es el Hijo. El Hijo lo mismo que es el Padre. El Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios. Por naturaleza. Ok. Dios es uno. Pero también el Cadecismo dice que la Santísima Trinidad es una realidad distinta. Hay distintas personas entre sí. Dice, el Padre es quien engendra. El Hijo quien es engendrado. Y el Espíritu Santo es quien procede. Entonces, Dios es uno y también tres personas distintas. Un Dios, tres personas. Dice, la Santísima Trinidad. Entonces, con ese pasaje de la Biblia, vemos esa realidad por las palabras de Jesucristo. Él es en unión con su Padre. Eso es lo que yo quiero hoy subrayar. Jesús es uno con su Padre. Él desea con todo su ser, su naturaleza humana, esa unión con su Padre. Y lo que el fruto de esa unión con su Padre es esa misión que Jesús tiene. Mire, ve a aquel que me ha enviado. Entonces, Jesús es enviado por el Padre a cumplir una misión aquí en la tierra. Y esa misión es nuestra salvación. El perdón de los pecados a través de su ofrecimiento en la cruz. Esa es la misión de Jesús. Y Él fue fiel a esa misión. Entonces, esa misión procede de su unión con su Padre. Y es el mismo con nosotros, hermanos. Nosotros también estamos llamados a permanecer en unión, comunión con Dios, nuestro Padre, con Jesucristo, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Buscamos esa unión en la oración y a través de los sacramentos de la iglesia y la gracia que nos viene a través de los sacramentos. Y también a través de las obras de la caridad, de la misericordia aquí en la tierra. Cuando vivimos en esa manera, vivimos esa unión con Dios. Y lo que se va a pasar es que poco a poquito vamos a darnos cuenta, Dios tiene un plan para mí. Tiene una misión para mí. Entonces, la consecuencia de esa unión es nosotros vamos a ser enviados por Dios a cumplir una misión aquí en la tierra. Se llama una vocación personal. Se llama un plan de Dios para mí. Bueno, hay palabras diferentes a hablar sobre la misma realidad. Tenemos una misión cada uno de nosotros. Muchas personas tristemente dicen, bueno, no, 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 no puedo recibir esa misión tan grande de Dios. No, porque he pecado. Si ustedes supieron lo que he hecho en mi vida anterior, ustedes van a ver que no puedo cumplir esa misión porque estoy disqualified. Pero no es cierto. San Pedro, él también negó el Señor. En el momento de la necesidad de Jesucristo, en medio de su pasión. Pero no, Jesucristo lo perdonó y también lo llamó y envió a cumplir una misión muy importante. San Pablo también. Él fue responsable por la muerte de muchos cristianos. Pero también el Señor lo perdonó, lo llamó y envió a cumplir una misión. Entonces, no, ni importa lo que han hecho, la misericordia de Dios es grande. Y también otras personas, bueno, no es una cuestión de he pecado y no puedo. Para otras personas, bueno, no tengo las herramientas, no tengo los dones del Señor para ser ese misionero. No, hermanos, dicen que San Pablo no pudo hablar bien. Y él es como el mejor evangelista en toda la historia, ¿no? Moisés tampoco no pudo hablar bien. Un problema con su, no sé, su boca, algo así. Y también Jeremías dijo, bueno, soy tan joven, Señor, no puedo. Y el Señor dijo que no, no. Yo soy el Señor. Yo sabe lo que estoy haciendo y te estoy llamando que vaya a cumplir el fin. Entonces, hermanos, hoy recordamos que Dios es misericordioso y tiene un plan para nosotros. Vamos a la Virgen María pidiendo la ayuda y gracia a unirnos con su Hijo Jesús y luego escuchar su voz y responder a la misión que hemos recibido.